Municipal de Castro. ¿Cómo estás Patricia? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás Jessica? Oye, bueno, tú estabas informando ahí correctamente, estamos aquí a minutos, ¿no es cierto? En un ratito más empieza esta jornada de información y difusión a los funcionarios que justamente trabajan en este circuito intersectorial de femicidio y red de atención a víctimas. Para conversar un poquito de lo que se va a tratar esta jornada, del trabajo que se viene realizando, porque son hartas las instituciones que involucran a esta red y este circuito intersectorial. Vamos a conversar con Alex Contreras, él es abogado y es el coordinador entonces del Centro de Apoyo a Víctimas de Chiloé, que la oficina está ubicada aquí en Castro, pero abarca todo Chiloé y que ya hemos conversado con usted ahí en estudio. ¿Cómo estás Alex? Muy bien Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a Castro, y al municipio TV también por darnos la oportunidad de dirigirnos a los telespectadores en sus casas. Alex, bueno, contarle ahí a las personas que esta jornada es una jornada cerrada en el sentido de que son funcionarios, como decíamos, que trabajan en este circuito intersectorial. Cuéntanos qué instituciones son las que trabajan y qué personas atienden, porque aquí vemos una palabra muy fuerte que es femicidio, ¿no es cierto? Pero también está enfocado en atención a niños y a todas las personas, ya sean hombres o mujeres, quienes están o han sido afectados por algún delito o con violencia, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en una jornada de difusión de dos instancias o mesas horizontales que convocan a varias instituciones. Una es la red de apoyo a víctimas o red de existencia a víctimas, que es una red a nivel nacional, que tiene varios años ya de existencia y donde se convocan distintas instituciones que atienden a personas que han sido víctimas de algún delito. Quien ha tenido la ingrata experiencia de ser víctima de algún delito sabe muy bien que esto es como un verdadero vía cruz. Con las estaciones, como hacemos en Semana Santa, entonces generalmente se sufre el delito, luego uno va a Carabineros, que es la policía que recibe la mayor cantidad de denuncias, luego servicios de salud para contratar lesiones, luego... Están llamando, no te preocupes. No te preocupes. Si no es urgente, puedes cortar. Y si no, atienden nomás. No, no te preocupes. Los televidentes están primero. Y este espacio también, muchas gracias. Y te contaba entonces... Según lo que tú me contabas, claro, está el mito, y a lo mejor no es tan mito, y es las personas que lo han vivido, de alguna manera con todo este procedimiento un poco burocrático, con todas las lesiones, ir a hacer la denuncia, volver a ir a declarar, ¿no es cierto? La víctima vuelve a ser revictimizada, vuelve a vivir, y sobre todo cuando son delitos o situaciones muy fuertes, ¿no es cierto?, con demasiada violencia. Por supuesto que sí, porque como te he conversado luego de la denuncia, bueno, vienen las situaciones de fiscalía, tribunales, servicio médico legal, programas de apoyo, ya sea de asistencia a víctimas, niños, niñas, adolescentes, mujeres en caso de violencia de género, programas como el Centro de Apoyo a Víctimas en el caso de delitos violentos. Entonces, para evitar esto que tú señalas que es la victimización secundaria, cuando la víctima vuelve a revivir la experiencia cada vez que va relatando los hechos, cada vez que tiene que contar nuevamente lo que pasó, hay una situación de afectación también emocional, que va causando a lo mejor daños tal vez incluso más profundos que el propio delito. Entonces, para evitar eso, se crea esta red de asistencia a víctimas, que es una red a nivel nacional y que agrupa a todas las instituciones que tienen que ver con víctimas. Y luego, respecto a un delito más específico, que es un delito también muy terrible, que es el femicidio, se crea un circuito intersectorial de femicidio, también para evitar y para lograr agilizar, lograr coordinar de mejor manera la acción de las distintas instituciones que tienen que ver con los femicidios. Y con las características de la víctima también, porque si es mujer tiene que ir a algún centro, si es un niño también es atendido por cierto personal, ¿no es cierto? Ahí hay una categorización también de la víctima. Claro, porque imagínate en el caso de un femicidio que es consumado, lamentablemente, y hay niños, niñas o adolescentes, ellos pierden a su madre, su padre también, porque va a quedar indudablemente preso si es un femicidio consumado, y quedan con la red de apoyo familiar, y si no la tuvieran, entonces ahí tienen que entrar una serie de instituciones del Estado para apoyar a estos niños, por ejemplo. Un detalle muy importante, hace poco se aprobó una ley de pensión para víctimas, niños y niñas adolescentes que son víctimas de femicidio, porque quedaban en absoluta la orfandad y la indefensión. Oye, Alex, bueno, este es un tema recurrente que siempre se habla, pero a veces se siente que no se avanza mucho, sobre todo con el tema de los niños y niñas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, bueno, las mujeres están siendo protegidas, tienen estas redes de apoyo, por ejemplo, tenemos el CARI aquí en nuestra comuna, que está ahí hace algunos años, que es un programa en convenio con el CERNAMEC, que recordemos que atiende a mujeres víctimas de violencia, ¿no es cierto? Hay apoyo de abogados, de médicos, psicólogos, asistentes sociales, una gama bien amplia de profesionales que le puede dar apoyo en situaciones así. Los niños también tienen red de apoyo, pero de alguna manera ellos no tienen mucha voz, porque los adultos tenemos y en algún momento podemos sacar la voz. Claro. Pero los niños, de alguna manera, se siente que todavía hay algo ahí que estamos debiendo como sociedad, ¿no? Por supuesto. De hecho, ahora se ocupa, como que los conceptos que todos ocupamos es niños, niñas y adolescencia, pero hace poco se ocupaban, por ejemplo, menores, o infancia, que es de sin voz, infancia, ¿no es cierto? Entonces, de estas instituciones deben coordinarse. Entonces, estas mesas, estas grandes mesas que articulan distintas instituciones que están a nivel nacional, dicen que tenemos que estar también en los territorios. Y se generan reuniones mensualmente de la red de asistencia víctima del circuito de femicidio en la región de Los Lagos. Pero también estábamos un poco alejados de nuestro archipiélago, ¿ya? Estas reuniones se ejecutan mensualmente en la capital regional, en Puerto Montt. Y en ese contexto decidimos, en las últimas sesiones, descentralizar. Y hemos, la manera de empezar esta descentralización es, por ejemplo, hacer estas reuniones en la provincia. Se hizo ya el mes pasado en la provincia de Osorno, y ahora nos toca a nosotros en la provincia de Chiloé. Y aprovechamos esta instancia, ya que venían los distintos actores o participantes de estas mesas a reunirse en Castro, que la reunión va a ser durante la jornada de la tarde. Quisimos aprovechar también la jornada de la mañana para difundir con las distintas redes, con las distintas instituciones, todos los programas de Mejor Niñez, que son muchos, ¿no es cierto? Para que ellos también sepan cómo coordinamos esta red y cómo podemos dar una mejor atención, más fluida, a quienes necesitan de protección por haber sido vulnerados en sus derechos. ¿Recordar un poco las instituciones y programas que van a participar entonces el día de hoy en esta jornada de difusión e información que están coordinando ustedes? Sí, bueno, está Sarnamés con sus distintos dispositivos, se habla siempre de Sarnamés como un programa, pero es una institución, un ministerio, ¿no es cierto? Y aquí tiene distintos programas como el Centro de Atención Reparatoria, el CARI, que ya está en Castro, el Centro de la Mujer, las casas de acogida, que en este caso tenemos un Nancud, dispositivos relacionados con el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Chiloé, dispositivos con Infancia, la OPD, el Programa de Reparación de Maltrato, los programas de diagnóstico, carabineros, policía, investigaciones, fiscalía, todas esas instituciones están convocadas para poder recibir las dudas, entregarles las respuestas, y luego ya en la tarde nos reunimos, quienes conformamos esta mesa para nuestra reunión mensual, donde en este caso vamos a hacer el análisis de un caso que particularmente ocurrió acá en la provincia de Chiloé, de uno de los lamentables tantos femicidios, en este caso afortunadamente frustrado, y vamos a ir a ver cuáles son los nudos críticos, y para en futuros casos poder llegar con una atención más pertinente, más oportuna, más eficaz. De alguna manera analizan casos que están ocurriendo ahora o que han ocurrido recientemente, para poder analizar, me imagino, cómo atender a esa persona. Y también revisar si los procedimientos fueron los correctos y cómo se puede ir mejorando, por lo que entiendo que tú me acabas de decir. Por supuesto, reforzar lo que hicimos bien, y en el caso de que hubiera habido alguna falla, también corregir esas fallas y poder brindar una atención, como te digo, más oportuna, más integral, a quienes han sido víctimas de algún delito. Alex, y dentro de la experiencia que tú ya tienes coordinando este Centro de Apoyo a Víctimas, ¿no es cierto?, y trabajando con las diferentes instituciones, son positivas, son productivas, este tipo de encuentros, se sacan conclusiones, gestiones, para ir avanzando, y que realmente produzca este trabajo intersectorial, que sea un trabajo que vaya de la mano y no por separado, ¿no? Sí, por supuesto que son productivos, porque si bien los protocolos existen, los flujos de grama están establecidos, cada institución sabe muy bien cómo operar, siempre la coordinación, la reunión con el otro, es cara a cara, es importante. Y además de los análisis de casos, por ejemplo, generamos también productos locales, la red de asistencia víctima y circuito intersectorial de Femicidio de la región de Los Lagos tiene bastante autonomía, no solamente dependemos de lo que nos digan de Santiago que tenemos que hacer, sino que nosotros también constatamos las necesidades que hay en nuestro territorio y podemos generar, por ejemplo, jornadas de capacitación. Y es así que hace un par de meses atrás se efectuaron jornadas de capacitación en las escuelas de formación de carabineros, de manera paralela, en el mismo día, a la misma hora, en la Escuela de Formación de Carabineros de Puerto Montt y acá en el archipiélago en la Escuela de Formación de Carabineros de Ancúl. Y así, al año siguiente, por ejemplo, podemos hacer un seminario con distintas instituciones y vamos difundiendo, reforzando el apoyo a las víctimas y para evitar, fundamentalmente teniendo como norte, evitar revictimizar o la victimización secundaria de la que hablábamos. Perfecto. Muchas gracias, Alex. No sé si Jessica, tú en estudio, ¿tienes alguna pregunta para él? ¿Alguna inquietud? Patricia, me quedo con una declaración que hizo Alex respecto de cómo debemos nosotros tratar a los niños y niñas el lenguaje es muy importante para hablar sobre estas situaciones. Ya no debemos decir ni pequeños ni menores, sino que tratar a los niños, niñas y jóvenes tal cual, con ese lenguaje. También, por supuesto, queremos saber de qué manera podemos nosotros, como medio de comunicación, también cumplir un rol fundamental en este tipo de iniciativas, además del trabajo que tú estás haciendo ahí, Patricia, de comunicar esta jornada de difusión. Vale, yo voy a transmitir entonces, está la conductora, está Jessica Ojeda, que le manda muchos saludos, pero también quiere ahondar o profundizar el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Esto que decías tú y que antes nos referíamos a los niños, niñas y adolescentes a menores, ¿no es cierto? ¿De qué otra forma se puede aportar para hacer esto más inclusivo? ¿Y nosotros como medio de comunicación también cómo podemos aportar en poder poner en valor y visibilizar los derechos de los niños y niñas como personas también con derechos y sobre todo derechos los niños y niñas, ¿no? Por supuesto que sí, hasta hace poco el concepto de menores era muy difundido y todavía se ocupa, pero ya está bastante en desuso. Yo, como abogado, por ejemplo, alcancé a tramitar en lo que eran los juzgados de menores, imagínate, que en la misma institución del Poder Judicial tenía el nombre de esta forma, pero claramente ha sido una diferencia. Decían, los menores era porque existíamos los mayores, que eran los que teníamos la autoridad, el poder, quienes debíamos ser escuchados, y a los niños, a los menores, se les postergaba. También pasa lo mismo con el concepto de infancia, ¿no es cierto? Tiene la raíz latina la palabra de in, que es sin, y infancia, que es de voz, de fono. Entonces, también, los sin voz. Y es por eso que, como el lenguaje construye realidades, ahora es niñas, ¿no es cierto? Niñas, adolescentes. ¿Y es tan importante para el día a día, el vocabulario que utilizamos, es importante para los hechos, para lo que se vive el día a día y cómo se perciben las cosas? Por supuesto que no. ¿Cuando es peyorativo o no? ¿Es tan importante, sobre todo en estos temas, cuando se está hablando sobre todo de vulnerar los derechos de los niños y niñas? Por supuesto que es importante, pero no solo debe quedarse en eso, sino que también debe ir acompañado de acciones y de escuchar a los niños. Los niños tienen derecho a ser escuchados. Evidentemente, también hay una autonomía progresiva. No es lo mismo escuchar a un niño de 5 años que escuchar a un adolescente de 17. Pero aunque sea un niño de 5 años, por ejemplo, también tiene el derecho dentro de su desarrollo cognitivo de expresar y plantear lo que quiere decir a los adultos, al mundo adulto, ya sea a un fiscal, a un juez, por ejemplo, a un terapeuta, a un psicólogo. Tienen que ellos tener voz y su opinión debe ser considerada. Muchas gracias, Alex. Gracias, Patricia. Jessica, no sé si tienes alguna otra pregunta. Nosotros aquí, por mi lado, estamos finalizando, entonces, con esta conversación junto a Alex Contreras, como recordemos que es el coordinador, entonces, del Centro de Apoyo a Víctimas aquí de Chiloé. Sí, preguntarle a Alex, que sabemos que participa también en la red de infancia, participa en diferentes instancias donde nos hemos encontrado también, consultarle las atenciones, los horarios de atención del Centro de Atención de Víctimas y de qué manera uno puede recibir ese tipo de servicio cuando es víctima de algún tipo de delito violento, donde están ubicados, teléfonos, ¿cómo uno llega al CAF? Perfecto. Me pregunta Jessica de cómo se puede llegar a ustedes, al Centro de Atención de Apoyo a Víctimas, dónde están ubicados, ¿no es cierto?, el horario de atención, recordar todo, y cómo es el proceso, cómo llegan las víctimas a ustedes. Pueden llegar directamente o tienen que ser derivados, a lo mejor, de otra institución, para recordar un poco, a lo mejor, alguna familia necesita el apoyo, la asesoría de ustedes. Muchas gracias. El Centro de Apoyo a Víctimas es un programa público del Estado, nosotros dependemos del Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Como tú decías, Patricia, si bien estamos en Castro, atendemos todo el archipiélago de Chiloé. Entonces, quien se sienta víctima de algún delito y requiera nuestro apoyo, que se da en tres áreas profesionales, hay un psicólogo, una trabajadora social, y que les habla que es abogado, puede acercarse libremente. Si bien la mayoría de nuestros usuarios son derivados por la Fiscalía y atendemos, no sé, homicidios, siniestros viales con resultado de muerte o lesiones, delitos sexuales, lamentablemente, es lo que más vemos en la provincia. Seguimos siendo zona roja, ¿no? Sí, seguimos siendo zona roja en eso. En Chiloé. En Chiloé, sí. Y si bien, como te decía, la mayoría de las derivaciones son del Ministerio Público, también puede ser por demanda espontánea. Si algún televidente se siente víctima de delito, puede acercarse directamente a nuestra oficina. Estamos en Los Carreras 685, casi en la esquina con Sargento Aldea. Y si quieren buscar más información sobre nuestro programa e incluso pedir ahora a través de Internet, pueden hacerlo en la página www.apoyovictimas.cl. Ya, perfecto. Entonces, ya sabe, están aquí las oficinas en Castro, están en Internet y puede usted pedir asesoría o apoyo entonces directamente aquí a los profesionales del Centro de Apoyo a Víctimas. Bueno, nosotros aquí lo dejamos porque están ya llegando todos los invitados de las diferentes instituciones y servicios que están en esta red de atención. Y los dejamos aquí, Jessica. Continuamos contigo ahí en estudio para más información de lo que está ocurriendo entonces en nuestra comuna y en la provincia de Chiloé. Muy bien, Patricia. Muchas gracias a Alex, a ti, por supuesto, a nuestro camarógrafo Henry por toda esta información de relevancia para los funcionarios de los distintos servicios, pero también para nuestra propia comunidad. Así nosotros seguimos haciendo nuestro matinal. Buenos días, Chiloé, con ese despacho en directo desde el Centro Cultural y, por supuesto, van a continuar ahí recabando más información para traérsela a ustedes a través de su canal Castro Municipio TV. Y ahora nos vamos a otra comuna, la comuna de Keilin, porque está casi todo, 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 todo listo para la próxima versión del reintimiento de Chancho. Un evento tan esperado durante el invierno por los keilinos.